Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien Y bueno, tenemos acá Kevin Feige que está respondiendo un poco al tema de la indignación de Simu Liu Con esta pelea con Bob Chapek sobre lo que es el experimento interesante de Shang-Chi Hay que aclarar que en ningún momento Chapek dijo que la película era un experimento interesante Sino que dijo que la manera de lanzarlo solamente a los cines, respetando esa ventana de 45 días Ese era el experimento en sí, nunca habló de la película, de los actores, ni nada del otro mundo Con lo cual, un poco los comentarios de Simu Liu no tenían mucho sentido Pero bueno, Kevin Feige salió como para tratar de, digamos, defender un poco esta situación Y sacarle el peso que estaba teniendo en los medios Y terminó metiendo en la pata, obviamente, porque cuando no hay nada bueno para decir, no digas nada Creo que ese es el principio de todo Pero Kevin Feige respondió a la indignación Van a sentirme un poco mal de la garganta Me disculpo desde ya, pero bueno Acá pasamos del calor al frío, así que Pero bueno, dice que Kevin Feige respondió a la indignación de la estrella de Shang-Chi La leyenda de los Diez Anillos Simu Liu Provocada por la interpretación errónea del propio actor del reciente comentario del CEO Bob Chapek De que la próxima película de Marvel será un experimento interesante Aclarando que esta no controversia fue, de hecho, el resultado de un malentendido O sea, Simu Liu no le da la cabeza para entender lo que dijo Chapek Al dirigirse al tuit de Liu en una prensa En la prensa, celebrada durante el estreno de Shang-Chi El 16 de agosto, Feige afirmó No es un hombre tímido, creo que en ese tuit en particular se puede ver Y creo que todos lo ven, un malentendido No era la intención, explicó Feige La prueba está en la película y no lanzamos a las vallas como siempre lo hacemos Con la cantidad de energía creativa que invertimos y el presupuesto No hay que reparar en gastos para llevar esta historia de origen a la pantalla A ver, esto era lo que pedía Feige Tiene que salir a apoyar a Chapek Porque en realidad no puedo hablar en contra Porque, digo, dio a entender de que él estaba en contra del lanzamiento en simultáneo de Black Widow O sea, no lo dijo directamente Pero el rumor corrió y él en ningún momento lo aclaró como está aclarando acá Y en teoría él siempre quería que todo lo de Marvel fuera al cine En realidad, que fue malentendido, no, porque Chapek lo aclaró bien Lo del experimento, dijo que el experimento era lanzarlo solo a cines Cosa que me parece igual una estupidez Porque siempre se lanzó a cines Y le fue bien a Marvel O sea, el experimento era mandarlo a Disney Plus, me parece Cuando se le preguntó por qué la empresa decidió no retrasar más el lanzamiento O ampliar el acceso de transmisión a sus estrenos teatrales a corto plazo Frente a la fuerte caída en el cuadro de la segunda semana El aumento de la variante delta e internacional de los mercados aún sin abrir Chapek respondió En algún momento tienes que poner una estaca en el suelo y decir Esto es lo que vamos a hacer Y ahí es donde terminamos en Shang-Chi y Free Guy Los cuales son nuestros próximos títulos Y acá habla un poco de lo que es Shang-Chi Dice, creemos que en realidad será un experimento interesante para nosotros Porque solo tiene una ventana de 45 días Agregó, por lo tanto, en la perspectiva de poder llevar un título de Marvel Al servicio después de salir en los cines con 45 días Será otro punto de datos para informar nuestras acciones en el futuro de nuestros títulos Lo cual está bien Y creo que queda más que claro que Chapek nunca habló de la película O sea, Simu Liu no entiende algo simple Por eso digo, peor lo que dijo Kevin Feige de que fue malentendido O sea, cuando planeamos Shang-Chi Se planeó que este título fuera estrenado en un entorno teatral más saludable Concluso, y en ese punto desafortunadamente Debido a los acuerdos de distribución que tenemos Y debido a los aspectos prácticos de los cambios de última hora No sería posible Y es cierto, o sea, a ver Si hubo un momento para probar al BBD O sea, Disney Plus Era la pandemia El tema que la pandemia demostró que no reituaba tanto como el cine Cosa que se veía venir O sea, vos podés hacer una producción Por ejemplo, como la CW Poco dinero y bueno Un millón y algo Dos millones de televidentes Un promedio de un millón te da Pero si vos ves un poco Y vamos a las series No tanto a las películas WandaVision, ciento y pico de millones Falcom and the Winter Soldier Ciento y pico de millones Y tenés Dos millones Dos millones y algo de espectadores No te reditúa O sea, la larga no te reditúa Cuánto tenés que juntar Necesitas Yo hice un cálculo por arriba Muy por arriba Necesitas mínimo una base de espectadores de tres millones Tres millones y algo en realidad Pues calculen a 30 dólares para una película, ¿no? O una serie 30 dólares, por ejemplo En una película te da Con tres millones Te da 90 millones De ingreso Pero además debería O sea, debería tener una posibilidad de revisualización y de atracción ¿No? Un factor de atracción En donde Vos esa película Por ejemplo, si lo querés medir en metadatos Siempre estén en 50% 45, 60 Entre 45 y 60 vamos a ponerle O sea, que siempre se esté hablando Y que siempre te esté atrayendo nuevas personas No es lo que pasa Creciendo que el CEO de Disney Consideraba que la película Era un experimento interesante Debido a su elenco principalmente asiático Liu recurrió a Twitter el 14 Para responder No somos un experimento Somos los desválidos Subestimados Continuos Somos los que rompen el techo Somos la celebración Y la cultura Y la alegría Que perseverará Después de un año convulso Concluyó Somos la sorpresa Me despidieron Para hacer historia El 3 de septiembre Unete a nosotros A ver Primero Esto yo sé que se los traje en otro video Pero lo tengo que volver a traer Para mostrar el nivel de retrasado mental Que es Simuliu O sea Estaba muy claro Lo que se refería a Chapek Esto No solamente está fuera del contexto Del que dijo Chapek No es A lo que se refería a Chapek Y estaba muy claro Lo que se refería a Chapek Y lo que dice Que mi fecha es peor Porque Para vos Digamos Tener un malentendido Debería haber sido Algo más vago Sin embargo Siempre se refirió A cómo se iba A estrenar esta película Creo que esto Está jugando la carta De victimismo Simuliu Porque quiere seguir En el MCU Y esta película No tiene mucha pinta Ahora se le ha pagado Un pueblo Para que diga Esta película Escuché a John Campea La otra vez Hablando Diciendo que esta película Está a nivel de Logan Es el Logan Del MCU Yo no tengo ni idea Pero digo Espero que esté a ese nivel Porque si no está Querido John Te van a Prender fuego Hablando con el elenco Mayoritario Asiático De la película Face comparó Shang-Chi Con Black Panther Afirmando que ambas Fueron victorias Para la representación Global Cuando tienes la oportunidad De exhibir un héroe Que parece un gran segmento Del mundo Que se siente Como si no hubiera sido Exhibido Si lo entregas Dijo Faye Creo que Destin Y Simu Han cumplido Con esta película No sé a qué se refiere Con un héroe Que parece Un gran segmento Del mundo Que se siente Como si no hubiera Sido exhibido Porque yo pienso Por ejemplo Chucky Chan La cantidad de películas Que hizo Y es chino Tenés a Jet Li Tenés a Jet Li creo que también Es chino Pero es asiático De última Y tenés a Bruce Li Y estamos hablando Décadas atrás O sea No sé No sé a qué se refieren Con esto O sea Es más zaraza De que Como que esto No se vio nunca Esto se vio Esto no es El padrino Esto no rompe nada Ningún techo de cristal Como decía Este Simu Liu Esto se ha hecho ya Face También elogió A Liu Específicamente Y señaló Que notó La calidad de superhéroe Del actor Después de muchas lecturas Y muchas audiciones No hay una fórmula mágica Continuó Es un sentimiento Es una sensación Tanto de la capacidad De relacionarse Como de estar conectado A la tierra Y al mismo tiempo Ocupar su lugar En ese panteón De héroes Y todo va bien En una historia de origen Que terminarán Con los otros héroes De la pandemia ¿Qué héroes de la pandemia? O sea Esto es una cosa Que he visto Que todo el mundo dice Y lo he leído Y lo he leído ¿Qué héroes de la pandemia? Simu Liu Es un héroe de la pandemia ¿En serio? Yo pensé que lo de la pandemia Era, no sé Yo qué sé La gente que atendió A los enfermos O los que ayudaron De distintas maneras A las personas En el medio O sea El ciudadano común Que se la tuvo que comer El estar encerrado O sea ¿De qué héroes de la pandemia? ¿Por qué mezclamos la pandemia Con el cine de superhéroes? Como que el cine de superhéroes Es algo Yo realmente Hay cosas que no entiendo Pero esto es todo Sarasa O sea Esto es Sarasa Y de hecho Le erró con el casting O sea El casting No le gustó a los chinos Los chinos dijeron Que Simu Liu Era feo Que debía ser El que es el villano Como es chino Es más guapo Que Simu Liu Que es una mezcla Entre chino y canadiense O sea ¿Quién discrimina acá? O sea Vos estás apuntando A un público Que discrimina a tu estrella Eso es lo que me calienta Un poco de esto Esta película Fue diseñada Para ir al mercado asiático Y en particular Al chino Ese es el problema Que tiene ahora Disney Y termina el artículo Diciendo que En conclusión De sus comentarios Sobre el tweet De Liu El productor Habló sobre el futuro Próximo de Marvel Del actor Y dijo Hay una línea directa De hacia donde se dirige Y yo creo que te van a sacar Simu Porque te peleaste Con el CEO de Disney Te vas A la B Este Creo que Esto quiso hacer Un control de daños Y le salió horrible Y pésimo Y creo que se está vendiendo Que esta película Es mejor de lo que es Lo peor de todo Vamos a suponer Que esta película Es buena Se está vendiendo Como que es excelente Ya la están vendiendo Yo esto ya lo vi No sé si será buena La película Pero ya lo vi esto La mejor película El MSU hasta ahora Acción No Ya me lo vendiste Capaz que es así esta vez Pero ya me lo has vendido En las otras 20 películas Entonces No te puedo creer Marvel No te puedo creer A vos A los críticos Que compras No te puedo creer Cuando la veas Si la veo Porque esta película No la estoy esperando Porque no la pedí Pero si en algún momento La veo Espero que cumpla El 50% No Te voy a exigir El 60% Porque me tenés podre El 60% De lo que prometes Y el 100% De lo que dice Sean Campea Que dice que Esto es Logan Pero en el MSU A ver si es así O no es así Si es así Lo diré Pero si no es así Bueno Imagínense lo que va a ser Mi review Pero me gustaría Ser ustedes Que opinan Que esperan De todo esto Creen en las palabras De que esta es la mejor película Que les parecen Los comentarios De Kevin Feige Dejen toda la caja De comentarios Saludos a todos Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto